... Para vosotras, para que le veáis un recuerdo. Yo espero no volver a veros durante el Mundial, que no vengáis por aquí. En el europeo. ¿Y sois campeonas? Sí. Bueno, pues yo nos entretengo. Muchísimas gracias por venir. Voy a poder saludaros el día 30 y que estéis muy felices. Y que llegue todo muy bien. Hombre, que vaya tan bien como lo torteamos. O sea, que a ver. Si va a ser bien. Si enfócate. El problema es que yo tengo un problema en la vista. No, dejas el baloncesto. No, no, no. Eso sí va más normalito. Eso sí va más normalito. Pero saludos. Todos vemos de todo un poquitito. Bueno, estas son las típicas... ...y cartílago, que también se va comiendo mucho. Da dolor en la cara anterior. Es parte blanca. Y es hulta para el hueso. Una punta química. No mueves a tapar. Sí, me gusta todo. Vamos. Otra vez que no trabajamos torturas. Que se aguanta. La bajamos.